En vídeos anteriores estuvimos hablando del acorde de sexta aumentada. Hablamos de la resolución natural, hablamos también de cómo se formaba, también de la constitución que tenía, así como los tipos según el tipo de acorde que nos apareciera. Hoy hablaremos del papel que ejerce este acorde en la modulación. El acorde de sexta aumentada, al ser un acorde que tan solo puede pertenecer a una tonalidad con una sonoridad característica, implica que cuando lo utilizamos nos sitúa directamente en qué tonalidad estamos. En este ejemplo de Mozart podemos ver cómo veníamos en el compás 46 desde mi bemol mayor y a partir del 49 empieza do menor. En este do menor va a desarrollar el acorde de séptima disminuida, la tónica y acabar con el acorde de séptima disminuida en forma de semicadencia. En el compás 52 continuará con el acorde de tónica, pero claro, el siguiente ya tiene un si bemol, con lo que este si bemol nos da la pista que este acorde ya no va a ser de do menor porque después no sigue un la bemol, no podemos decir que hace la melódica descendente. Por tanto, si este acorde ya no va a ser de do menor, si nos fijamos en el siguiente, que os he marcado aquí, podemos ver cómo tenemos un intervalo de sexta aumentada desde el bajo, mi bemol, hasta el do sostenido. Entonces este acorde sería un acorde de sexta aumentada alemana porque tiene además una séptima disminuida. Esta sexta aumentada tiene que ser de la tonalidad de sol. ¿Qué pasa? Que el acorde anterior, que era sol si re, lo que había hecho Mozart era coger el acorde de sol menor y como la sexta aumentada es común tanto para sol menor como para sol mayor, lo que hace es colocar este acorde tipo acorde de paso. Claro, más razón para pensarlo como acorde de paso es que no resuelve como corresponde porque en lugar de ir al acorde de dominante directamente, pasa por un acorde de dominante de la dominante. ¿Por qué? Porque le ha puesto el mibe cuadro en este caso. Entonces esta sexta aumentada, más que una sexta aumentada, sería un acorde de paso que funciona para modular desde do menor a sol pasando por un acorde de sol menor, sexta aumentada, dominante a dominante, dominante y por fin la tónica. Por tanto, todo este pasaje será un pasaje de inestabilidad tonal. El acorde de sexta aumentada se suele utilizar en fragmentos inestables, ya sea los desarrollos de la sonata o por ejemplo cualquier fragmento que esté antes de la reexposición. Esto producirá una sensación de reposo o de estabilidad cuando se llegue a la tonalidad principal, que es lo que pasa aquí. Fragmento inestable, estable. En este ejemplo de Schumann del Op. 39, número 3, venimos hacia el compás 21 en la tonalidad de do mayor. Podemos ver en el bajo una pedal de tónica que se alarga hasta aquí, mientras los acordes que nos aparecen serían primero, dominante a la dominante, pensad que el acorde es con fa la do mi, ¿vale? Séptima disminuida, dominante de sol. Sol es la dominante, pues dominante a la dominante. Que van a la dominante con séptima, sol, si, re, fa, para luego poner la tónica de do mayor. Este acorde de aquí es un acorde lado mi sol, en el que tenemos una sexta aumentada desde el bajo hasta el ar sostenido. Estaría aquí. Este acorde de sexta aumentada sería una sexta aumentada alemana que en el último tiempo se convierte en un fa la do mi, con lo que este acorde sería una sexta aumentada francesa. Estos acordes de sextas aumentadas van al acorde de dominante porque en este momento estamos justo aquí en la tonalidad de mi menor. ¿Cómo ha modulado? Pues fijaros, este acorde ya no puede ser de do porque este acorde es de sexta aumentada, por tanto solo puede ser de mi, tanto mayor o menor, pero en este caso sería mi menor, por conforme sigue el fragmento. Y este acorde anterior sí que sería el primero de do, que a su vez sería el sexto de mi. Por tanto lo que utiliza es una modulación diatónica con acorde puente. Utilizando este acorde de acorde puente y a partir de aquí ya coloca el acorde de sexta aumentada que sitúa perfectamente dentro de la tonalidad de mi menor. En el opus 42 número 3 de Schumann podemos ver otro ejemplo donde se utiliza la sexta aumentada para modular. Aquí venimos en el compasí de tendo menor, de manera que acabamos con una cadencia auténtica perfecta en este compás. Y a partir de aquí volvemos a tener el acorde de tónica de do menor y el siguiente acorde, este acorde ya no es de do. Este acorde si nos fijamos tenemos una sexta aumentada desde el do bemol hasta el la b cuadro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esto es un acorde de sexta aumentada, como la disposición sería fa la do mi, empieza por tercera mayor, sería una sexta aumentada francesa. Y que luego resolverá la dominante. Aquí hace algo curioso, porque la tónica nos aparecerá en el compás 10 y 9, pero no aparece en posición de tónica, aparece en posición de cuarta y sexta cadencial. El acorde que aparece antes es un acorde si refalá, que si lo vemos aisladamente sería el acorde de dominante con la quinta en más, es decir, con la quinta alterada ascendentemente. La otra opción para ver este acorde sería simplemente el mismo que el anterior, pero apareciendo la séptima y siendo el fa sostenido una nota de paso, cromática en este caso, fa, fa sostenido sol. Pero todo esto, lo que va a venir ahora también, va a ser de la tonalidad mi bemol mayor. En este caso, la modulación que utiliza para modular desde do menor a mi bemol mayor sería una modulación cromática, ya que en el bajo tenemos el acromatismo do, do bemol. En este otro ejemplo de Schubert, en la sonata Arpecione, podemos ver cómo partimos de re bemol mayor y este acorde del compás 106 lo enarmoniza, de manera que pasamos directamente al acorde de séptima de dominante de re menor. Este acorde de séptima de dominante va a la tónica de re menor y después podríamos ver aquí el acorde dominante de la dominante. ¿Qué pasa? Que este acorde todavía puede ser de re, pero el que continúa ya no, porque en este acorde que tenemos en el compás 109 podemos ver cómo tenemos una sexta aumentada desde el bajo hasta el re sostenido. Esta sexta aumentada, si contamos solo estas tres notas, sería una sexta aumentada italiana, pero como el chelo aquí en este caso lo que está haciendo es un do, el acorde sería un refalado, con lo que sería una sexta aumentada alemana. Esta sexta aumentada se dirigirá directamente al acorde de dominante y tónica de la. Aunque esta tónica no está en posición de tónica, porque fijaros que está en segunda inversión. Os recuerdo que los acordes de segunda inversión no tienen función de tónica, en este caso sería de subdominante. Y esta fórmula la va a repetir después durante los siguientes compases. Por tanto, desde aquí podemos contar como que estamos en la menor. Y este acorde de dominante de dominante de re sería el acorde que hace de puente para ser dominante de la. Y la que nos asegura que es la es el acorde de sexta aumentada. Por tanto, cuando vayamos a modular desde la tonalidad de inicio hasta la tonalidad de llegada, podemos modular mediante la modulación diatónica, cromática o enarmónica. Pero sea el tipo que sea, lo más pronto que podamos, si colocamos el acorde de sexta aumentada, lo que conseguimos es tener la tonalidad totalmente definida, puesto que, como hemos dicho, este acorde nos sitúa perfectamente dentro de la tonalidad en la que estamos.